¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más, ya ahora sí casi con lentes todo el tiempo porque he perdido la visión completamente. Bien, el día de hoy vamos a... voy a recomendarles una cámara excelente para principiantes. Ojo, si tú eres una persona que está buscando una cámara, que está buscando reemplazar este dispositivo porque por extraña razón piensas que una cámara va a resolver mejor el tema de calidad y porque muchos te han dicho que una cámara es mejor y estás iniciándote en la fotografía y no quieres gastar mucho para ver si es que te gusta o no, estás tentando, entonces este vídeo es para ti. Sin embargo, si tú ya tienes conocimiento en la fotografía, eres un poquito intermedio avanzado, tal vez esta recomendación me la vas a poner en los comentarios con odio, que recomiendo cosas que no se deben. Así que vamos a empezar. Para mí la cámara que hoy en día puedes comprarte sin que se te salga del presupuesto mucho y que viene la empresa a decirte que puedes dejar el teléfono para sacar mejor calidad es la Canon R100. ¡Ay, que me van a llover los tometazos! ¡Ay, po, po! Sin duda alguna ahorita se están cogiendo a la cabeza cómoda y me puede recomendar la Canon R100 hoy en día. Bueno, te voy a dar una fuerte razón. Su precio. Su precio actualmente en Amazon ronda los 600 dólares, siendo la cámara más barata de todas en esta gama de mirrorless. Es una cámara para un sector de principiantes que se quieren dedicar directamente a la fotografía y quieren dar un paso de calidad desde el teléfono a una cámara y tener la sensación de tener una cámara en la mano, la ergonomía, el dispositivo. No solamente basarse con este telefonito así, sino que ahora sí una cámara, botones, configuración, pantallas, etc. Y es una cámara para principiantes porque tiene muchos modos y en los modos pues ya sabemos que son plantillas. Son recetas que ya están creadas con parámetros específicos. Por ejemplo, para deportes la velocidad la sube, el diafragma lo abre. Para escenas de noche pues sube el ISO, abre lo que más puede el diafragma y baja la velocidad en cuanto se puede. Entonces son recetas que ya están y que para el principiante no tiene que al inicio entenderla mucho. Y si te comienza a gustar la fotografía puedes ir escalando. Entonces por eso la recomiendo. Ahora vamos a las características que tiene esta cámara. Esta cámara tiene el mismo sensor de que todas sus hermanas, la R50 y la R10. Es una cámara APCC de 24 megapíxeles que te va a dar en fotografía muy buenos resultados en color, el color de Canon que en realidad, no sé, por ahí hay algo que no me cuadra mucho en estas nuevas cámaras de Canon. Pero tienes el color de Canon, la ciencia de color que tienes tan, tan, tan guiada, ¿no? Cuenta con una aplicación directamente al teléfono donde puedes manejarla remotamente sin hacer tethering con cables, ¿no? Puedes manejar la cámara, puedes verte cuando grabas o puedes hacer la fotografía de forma remota y no es un dolor de cabeza iniciarla. La calidad que te da la imagen es igual que un teléfono y creería que es superior a un teléfono promedio, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo de rango dinámico, esta cámara funciona muy bien, alza muy bien y los detalles dentro de las sombras, dentro de los highlights todavía falsea un poco, pero funciona bien, ¿no? Luego, la tasa para hacer fotografías en ráfaga solamente llega a las 6 fotos en RAW, ¿no? Y llega a las 100 fotos en JPG. Entonces, esto quiere decir que si estás haciendo fotografías mascotas o fotografías de niños, la recomendación es que la hagas en JPG y vas a tener el efecto o vas a tener la foto wow capturada. Sin embargo, en RAW se va a quedar en 6 y como que no va a estar bien o no vas a capturar justo la fotografía que quieras, ¿no? Bueno, el AF sorprendente, estamos hablando siempre en fotografía, el AF sorprendente, no hay nada que aquí envidiarle a otras cámaras como Sony, es muy muy bueno, muy acertado. El AF en tracking también es perfecto, no ha habido ningún problema. El RAW, como te dije, el archivo es flexible, puedes editar. Me parece que para el precio de esta cámara, el RAW va muy bien dentro de lo que es el Lightroom. Excelente para capturar las medias luces o las iluminaciones y las sombras. Es muy buena para empezar en la creación o en la composición de la fotografía y para que puedas aprender cómo iluminar. Ok, es una excelente herramienta. Eso en cuanto a fotografías, la ergonomía de la cámara no es tan buena. Es una cámara muy pequeña, diminuta, pero que como vas al sector que va dirigido, pues es del teléfono a una cámara. Incluso estos que están del teléfono a la cámara van a sentir que el peso es un poco mayor que la del teléfono. Pero aquellos que son ya de intermedio capaz que la van a sentir muy liviana. Por eso siempre dije al inicio, es una cámara que es para principiantes, gente que se quiere dedicar a la fotografía y que quiere dar un paso más allá. Ok, tiene pocos botones, no tiene mucho. Tiene casi los mismos botones que la R50. El problema es la pantalla. No se despega. Es una pantalla totalmente pegada. No es ni abatible hacia los lados, ni tampoco hacia arriba. Nada está ahí fija. No es táctil como la mayoría de pantallas de Canon. No puedes dar clic ahí, ni siquiera como en Sony que es para enfocar. No sirve para nada. Solamente para verte. Y básicamente en días soleados no se ve nada. Es pequeña, ligera, para viajar. Para la gente que quiera viajar directamente. Pero con el 18-45 que viene de serie no es un buen lente, sino que tendrías que parearla con 24-70. Que por ahí 24-105 que hay. Aunque ese ciego en 105 está como en 7-1 el F. Pero bueno, para la gente que está iniciando va a ver cómo entonces se las arregla iluminando. ¿No? Bien. En cuanto a batería, no hay sorpresas. 400 fotos aguanta. En cuanto a video, si vas a hacer fotografía y video, ya sí que lleva una batería adicional. Y en cuanto a lentes, pues ya sabemos hace poquito Canon nos dio la gran noticia de que puede haber más lentes de terceros como Sigma y Tamron. Con Tamron el 11-28 y Sigma pues el 18-50. También tiene un 10-20 y también va a sacar la trilogía que es el 16-30 y 56-I. ¿No? Entonces, bien. Vamos a hablar del video de esta cámara. Y esta cámara no es para video. Al menos eso es lo que yo pienso. Es una cámara para iniciarte en la fotografía. Y tal vez un poquito en video matices de video. El video que da esta cámara en Full HD es el que más funciona y es muy nítido. Incluso yo te recomendaría que le bajes la nitidez en el momento de grabar videos. El video es casi igual que si lo sacas de un teléfono promedio. Tampoco ni de un Samsung S Ultra Pro Max y todas esas cosas que hay. No llega a esa calidad. Al menos eso me ha dado a mí la sensación. En Full HD te da 24, 30 y 60 FPS. Y puedes llegar a 120 FPS en esta cámara con una resolución de 120 FPS. Es decir, una resolución que nadie usa pero ahí están los 120 FPS. Vamos a hablar del tema más polémico en esta cámara que es el 4K. El 4K solamente lo puedes grabar hasta 24 FPS con un gran recorte en el sensor. Y también con una pérdida de autoenfoque. Algunos dicen que es lo que le pasaba a la M50 que graba un 4K y se va a un enfoque por contraste. Y pierde los 692 puntos de enfoque que tiene en todo su sensor. Entonces, no es para video esta cámara. O si quieres iniciarte en el video saber que tiene toditas estas limitantes. Pero también recuerda cuánto estás pagando. 600 dólares con lente y 490 me parece sin lente. ¿Qué lentes te recomiendo para esta cámara? Yo te recomiendo el 50mm f1.8 que a la larga es el mítico de Canon. Pero con montura RF para tener esa profundidad de campo muy buena. Que nos gusta a todos. El fondo borrosito. Y pues también en esa línea un 16mm. Y como no, tan anhelado, tan bonito. 30mm o 35mm. Deja ver que la 35mm que tiene Canon en RF me parece a mí que es el mejor lente que esta línea tiene. Y mejor entiéndase de que tienes un fondo desenfocado con un valor promedio y con un liviano y con un nivel de nitidez bastante aceptable. Por eso para mí ese es el mejor, pero se eleva como que a los 400, 500 dólares. El 50mm ronda los 150 dólares. Es el más barato en RF. El 1.8 y tiene una calidad espectacular. Y el 16mm que ronda los 300 dólares que si es que quieres bloguear. El 18mm es muy estrecho. El 16mm un poquito más. Pero ya sabes que no tiene estabilización esta cámara en el sensor. Es muy mala en lo que es rolling shutter. Es decir, el efecto gelatina. Y ya. Ahora, diciéndote todo esto en video. ¿Por qué me pretendo recomendarla? Bueno, la pretendo recomendar porque es primero por su costo. Y segundo porque es para principiantes. Aquellos que quieran dar un pasito más sobre el teléfono, pues ahí está esta cámara. Muy bien. Espero haberte servido. Espero haberte ayudado. Espero esos comentarios tan hermosos que ustedes dan. Tan amables que son. Y nos vemos en el siguiente. Bye.